¡Hola! En este tutorial les voy a mostrar cómo hacer estos gorritos que podemos dar como recuerdo en Baby Shower Y bueno, para hacerlos vamos a necesitar silicón frío o caliente del que tengan, un pedazo de foamy, los moldes, un pompón, nuestro palito para marcar en el foamy Y vamos a necesitar pintura ya sea acrílica, con marcadores o bien de este tipo de pintura para decorar nuestro gorrito Vamos a comenzar entonces Lo primero que vamos a hacer es vamos a poner nuestros moldes sobre el foamy y vamos a calcarlos Yo aquí previamente ya lo hice para ahorrar un poquito de tiempo Los moldes se los dejo en mi blog por si gustan descargarlos, aquí están Ya nada más, es cuestión de que ustedes le den click en el enlace que les dejo en la cajita de aquí abajo en la descripción Muy bien, pueden con toda confianza escribirme a mi email yonaimi.yahoo.com y con mucho gusto yo se los enviaré Bueno, vamos entonces ahora a recortar nuestro foamy Una vez que ya lo tenemos así, vamos entonces a hacer lo que es el difuminado para que se vea más bonito Para eso vamos a necesitar nuestro marcador o como les mencionaba, el pintura acrílica si así lo desean Yo lo voy a hacer ahorita con lo que es mi marcador verde Y voy a poner algo abajo para no manchar esta parte que es más clarita Nada más entonces pintamos alrededor y vamos difuminando Y vamos difuminando Así ya que es lo que va a ir pegado aquí y realmente no se va a ver Ahora ya nada más vamos a hacer lo que son estas líneas Para que se vea mejor formada la gorrita Así ya nos dio un sombreado tenue Y un marcado también ahí de las líneas Para que se vea pues más bonito Ahora ya nada más vamos a empezar a pegar con el silicón en esta parte Para que nos quede unido Y vamos entonces ahora a comenzar a decorarlo para pegarle por último lo que será el pompón Este será el centro de nuestras florecitas que le vamos a poner Y con tantita pintura acrílica blanca Vamos a ponerle los puntitos para formar la florecita Vamos a ponerle de este que tiene diamantina o glitter para que luzca un poquito más y resalte una vez que ya pusimos eso vamos entonces a colocar lo que será el pompón para que ya podamos terminar de decorar con algunos puntitos más en color verde en esa parte colocamos nuestro pomponcito aquí ahora sí, una vez ya puesto ahí ya vamos a poder terminar de colocar los otros detalles aquí nada más a ponerle unos pequeños puntitos para que resalte y así es como ya queda terminado nuestro bonito gorrito para bebé, miren que bonito quedó bueno amigas, pues espero que esta sencilla manualidad haya sido de su agrado si fue así le den dedito arriba y nos vemos en el siguiente tutorial hasta luego